No es montaje, Ceci es una mujer que les ha exhibido una realidad. A Ceci tiene dos hijos desaparecidos, es una madre que busca a sus hijos. En lugar de que se pongan de lado de las madres buscadoras, hacen escarnio. Ceci Flores trabaja por su cuenta. Yo la recibí, la aprecio, pero no trabaja para mí. Eso es absolutamente falso. No trabaja para esta campaña. La vergüenza le debería dar al gobierno que haya 50 mil desaparecidos con este gobierno. Eso es de lo que debería hablar el presidente. No de Ceci Flores. ¿Dónde están todas estas personas que aquí en esta región han desaparecido? Hablen con la gente y la gente les va a contar las historias que me cuenta a mí todos los días. Es una vergüenza que el presidente se pelee con una mujer en lugar de que se ponga a buscar a los desaparecidos.